Aunque usted no lo crea, supumbiendo temporalmente, es cierto, pero también se está llevando ahí entre los patas. ¡No se quiere, bebé! ¡No hay que decirlo! Sus batallas invictos suman tres dígitos, Andrés. Por el momento, están siendo dominados. ¡Hay que decir lo que ves! ¿Es correcto? ¡Ay, ay, ay! De que son bravos. Lo que pasa es que, ¿sabes qué, compadre? Cada día van conociendo más artes maromas y teatros de los payasos. Sigue el marco, ayer, con el salón, que se ha marcado por este lado. ¡Hernández! Arcado, no, con el salón. Este podría marcar una diferencia. No, no se salga en este triunfo. Pero sigue para táctica de guerra. Esto tiene que ver que no va a estar en realidad. Tiene unas heridas carbonatadas que te caen también. ¡Cuidado! ¡Así queda! ¡Cuidado por la taurina! ¡La taurina! ¡Mira! ¡Cibernético! ¡Cibernético! ¡Cibernético inteligentemente! ¡Él se baja! ¡Él se tiene que reorganizar! ¡Eso es lo que dan los años! ¡Cibernético sabe que es una batalla bastante difícil! ¡Porque aparece el marco! ¡Ya lo dijo oscuro! ¡Y ahí! ¡Ahí es donde tendrá que manejarse! ¡Pero con Hernández le tenemos un payasito! ¡Van a ver! ¡Ahora de aquí! ¡Ese pique debe estar muy bueno! ¡Monstar contra Hernández! ¡Vamos con el contra Hernández! ¡Vamos a ver si lo va! ¡Mira aquí! ¡Qué metal está ahí! ¡Es el invitado! ¡El invitado de la legión! ¡Dijo que le dieran al final! ¡Sí! ¡Que le preguntaran al final! ¡Está invitado a pertenecer a la legión! ¡Aseperado! ¡No hace pego! ¿Sabes que en algún momento? Bueno, eso no se acaba el compadrasgo. Compadre de cibernético. ¡Es vos está mal! ¡Es que no se sabe que la barra! ¡El ganador de los veo! ¡Antonio Ramioki! ¡Este! 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 ¡Ya tienen sus ídolos! ¡Que en este caso son los Psycho Circus! ¡Carabé! ¡Mira! ¡Gol! 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 ¡Este! ¡Este zorro no tiene llenadero para presentar! ¡Hoy se forma! ¡Oye! ¡Lo siento también! ¡Es que el zorro cuando llega a los hoteles de la gira de las estrellas! ¡Ya se presenta como ciudadano español! ¡Lo es! ¡Ya tiene pasaporte! ¡Si no sé qué es el pasaporte! ¡Pasaporte expedido! ¡Qué pasa si no se te haga! ¡Entonces ahí está el duelo que queríamos ver! ¡Hernández! ¡Contra Monster Clown! ¡Ahí viene! ¡El choque de dos mundos! ¡Por Roca! ¡Sinio! ¡No, no, no! ¡Sí no movió! ¡Fue mínimo! ¡Fue mínimo! ¡Fue mínimo! ¡Fuera! 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 ¡La Parca! ¡Y LA Parc! ¡Frente! ¡A frente! ¡Nos va a regalar algo de importación! ¡Impresionante! ¡Voltada hacia arriba! ¡Voltada! ¡Fuera! ¡Mi respeto, Hernández! ¡Eres luchadorazo! ¡Y miren ahora que está la reflexión de un Villarreal arriba de la tercera cuerda! ¡Vaya lanche! ¡Vaya lanche! ¡Y esto prendió! ¡Esto es la revolución aquí! ¡En el cuarto de la barrea! ¡Miren nada más! ¡Esto es el peor de la encillazo! ¡Miren nada más! ¡Y aquí se desalta! ¡En esta rivalidad! ¡Volvido! 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 ¡Hasta ya no resiste más golpes! ¡Tremendo, tremendo problema! ¡Aparece el negrito, mi hermano! ¡Será acaso que esta noche! ¡En este caso! ¡Vaya para el efecto esta tarde! ¡Para este efecto esta tarde! ¡Los Psycho Circus pierdan lo invicto! ¡Será acaso ese día! ¡Esa fecha ya llegó! ¡Mertético! ¡Volvido! 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 La espalda! ¡La espalda! ¡La espalda! ¿Quién será la Cителя? ¡Aplausos! Ahora, ahora aliados con Cibermético son peor que eso La situación es diferente completamente Cibermético, inteligentemente cambió todo esto Arturo Rivera Tú puedes estar contento porque el Cibermético es ternillo es ternillo a los que tú le quieres ¿No estás en el ajeno? Estás por otro cinturón Negocios son negocios Pero la vista está por encima de eso Yo no sé que le va a dar Una cibernética salvadora Ahí está El enmalentonado Todo lo que les grita El vodka de contramando Te acuerdas Aquel comercial No, tú que te vas a acordar Y nosotros reganamos Y mira Con lo que me sale La pérdida de Hilaria Ahí está Maracoslo Lo que sea Y es El caro Chique duro El caro Golquete El Chica Bueno pues ahora Por algo están invictos en la lucha libre Triple A No hombre Y aquí ¿Qué hace? ¿Qué hace? Si vuela Vean la distancia Que tiene que recorrer Deja que salga la luna Deja que salga la luna Estamos en espera Deja la respuesta Entre las cuerdas Kenzo 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 Es su tío Oye problemas Porque ahora le van a aplicar Este castigo Que ha hecho Un estilo propio De los pañales Ahora la cambiaron Un tanto Pero funcionó Porque Kenzo Queda en el piso Sin posibilidad Hernández Oh Cosmo No creo Cosmo No creo Solo tampoco Ahí está Hernández Se le van encima Los cuatro Super Super Equipados Así trata Sus pacientes El doctor Cuando le piden Recibo Y eso es como empezar Saludos Don Nicolás A ti y a toda Tu familia Que bueno que llegaste A la lucha libre Mira Hernández Hernández Ya Hernández lo piensa Y mira El cibernético Luchadorazo Todo lo que es Mira a Hernández Ya habla Bienvenido En la lucha libre Mexicano Mi querido Hernández Jesús como lo ves Bueno lo veo Realmente grandote Y peligroso Pero ahí está Los años Le están reclamando Pepe Casas Es curioso La lección De que Pues lo está Contribuyendo Entre varios Que manera De bajar Hernández Y le va a caer La diabólica Con esta guillotina A extremos Insospechados Oye Los niños Que maravilloso Y luego los cautiva Con esta guillotina Con esta guillotina De la lucha libre Sí claro Si le acaban De la lucha libre Y se le va a caer 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 Está ingresando Reingresando Nada Golpe de antebrazos Dos Ya se hizo Va sobre él El que le grita Y está cayendo Cuando no pueden Más que entre dos Tratar de someterlo Buena cálculo Con la criatura Sí es mucha la diferencia Se aplauden Que con los leches No hay las ganas Pero Lo bajan Todos los pasajeros De este Y produce La bavada Y se le va a caer El otro La embajada Y se le va a caer Y se le va a caer Y se le va a caer ¿Y qué van a hacer? No, parecía que volaba ¡Gracias!